Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo, mami, con el saborito e ña del pari Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari, yeah Dale, la vida es una, vive la como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Vale, la vida es una, vívela como tú quieres Deja que la vibra suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, ya estamos los dos Noęs aquí, ya estamos los dos Que estamos los dos No, 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 no No, 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 no